...para que usted esté informado a esta hora del día. La policía secuestró 120.000 y más de 240 kilos de hojas de coca en Pichanal. Un grupo de personas que trasladaba bultos desde un auto a un camión en una estación de servicio de Pichanal, en actitud sospechosa, fue demorado por la policía. Por la infracción en la ley 22.415 del Código Ordonero, ya están tras la requisa. El camión que se descubrió que existían, en este caso, 11 bultos que contenían 242 kilogramos de hojas de coca y un paquete con 120.000 pesos. Recordemos que el incidente tuvo lugar anoche, pasadas las 21.30, cuando un móvil policial que realizaba un patrullaje en prevención, observa a cuatro personas en actitud sospechosa. Pasamos a otra noticia a esta hora de la mañana. Noticia alegre, a que esos que somos fanáticos del básquetbol, les comento, otra vez y no, Billy Clave, en San Antonio Spur, dice el técnico contrario, en una actitud también graciosa, chistosa y netamente deportiva, para que lo tomen bien por las dudas, porque muchas veces la frase se presta a confusión, dice, estoy harto de él, dice, que se vuelva a Argentina. Les cuento que en el AT&T de San Antonio Spur, sacó adelante el partido complicado en Fisk, al imponerse por 116 a 103, para liderar la serie de los play-offs por 3 a 2. Una de las claves para los, en este caso, comandados por Gren Popovich, fue el aporte del Manu Ginóbili, nuestro bayense argentino, a quien se le abrió el aro en todo momento. El bayense que estuvo 17 minutos en la cancha, cerró su planilla con... ...rebote, 3 asistencias, 3 robos y una Vince Carter tirándose al piso, lo que despertó la ovación del público. ...de sus compañeros y rivales. Dave... ...entrenador de Memphis, elogió al argentino y bromeó con su edad. Estoy harto de él, dijo el Manu Ginóbili. Y regresar al argentino, se retira... ...y yo me quiso doler tantas veces, hablando precisamente del bayense, hablando del Manu Ginóbili, en otro de los encuentros importantes, precisamente, por la NBA. Realmente es algo fabuloso que tenemos la oportunidad de ver, a través incluso de nuestro sistema de cable, en los partidos a través de INSPIEN, donde podemos ovacionar en varias oportunidades a estos grandes jugadores y a nuestro argentino, Emanuel Ginóbili, en lo mejor de la NBA. Vamos a pasar a otra información y nos vamos a volver a Salta. Y en Salta Capital, ¿por qué? Porque vamos a hablar, precisamente, de los sueldos. En Salta Capital, los empleados públicos cobran el 34% más que los privados. En nuestra provincia, según un promedio, el empleado privado cobra 12.228 pesos, más o menos, y en el sector público la cifra asciende a 16.469. La diferencia es de un 34%, ¿sí? La comparación que se realizó, en este caso, de la cartera que conduce Jorge Triaca, es entre la mediana salarial del sector público y la del privado de cada provincia. La mediana es el valor que divide en dos partes, igual es una muestra, ¿sí? Allí estamos, bueno, esto tiene que ver con estadísticas y demás, de alguna manera nos refleja que en Salta Capital los empleados públicos cobran un 34% más que los privados con respecto a las prestaciones, precisamente, de los trabajadores. Pasamos a otra información, otra noticia a esta hora de la mañana, señoras y señores, importante, ¿por qué? Porque hablamos también de la canasta familiar, claro que sí, a usted le compete, todos los días vamos a comprar papa, cebolla, tomate, para la cocina y demás, y cada vez decimos, uy, no alcanza, no alcanza. Bueno, una familia necesita un ingreso de 14.090,52 centavos, sí, en marzo para no ser pobre, primero y principal. La canasta básica total, la famosa CBT que marca la línea de pobreza en los hogares argentinos, ascendió en marzo, precisamente, a 14.090,52 centavos, claro que sí, lo que presenta una suba del 3,5% con respecto a febrero del pasado, se informó en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, esto es un, obviamente, dato del INDEC. En tanto, la canasta básica alimentaria, la famosa CBA, que mide los precios de los alimentos de primera necesidad y que marca el umbral para no caer en la indigencia, también tuvo su alza del 3,5% y alcanzó en marzo al 5.798 pesos, obviamente, de acuerdo al mismo informe del INDEC. Esto quiere decir que teníamos razón. Ayer se midió, para no caer a nivel barrial, la pobreza, el nivel de pobreza, era 13.000 y pico, y en este caso, ya a través de la canasta familiar, asciende a 14.000, estos son datos reales que proporcionan, precisamente, las consultoras. Pasamos a otra información, señoras y señores, a esta hora de la mañana, para que usted esté informado también. Les comento que es ley, ¿sí?, la gratuidad del servicio de luz para los electrodependientes. Atención, presten atención a esta noticia, porque la Cámara de Senadores aprobó hoy, por unanimidad y sin debate, un proyecto de ley para garantizar el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes que lo requieran por problemas, obviamente, de salud, ¿sí? La propuesta de la iniciativa es solucionar problemas de las personas que deben tener energía eléctrica para utilizar aparatología, por sobre todas las cosas, o para mantener la cadena de frío en sus medicamentos. Hay personas que necesitan todo el tiempo tener electricidad, conjuntamente por esto, por la energía de sus aparatos, o porque necesitan tener medicamentos todo el tiempo conservados. Algunos de los puntos más destacados, como para que usted tenga en cuenta de la ley, son el proyecto que se denomina electrodependiente por cuestiones de salud, determina que las personas que estén registradas en esta categoría tendrán garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente. También, por otro lado, establece que el titular del servicio tendrá un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía. Otro de los puntos también a tener en cuenta en esta ley es que la empresa distribuidora entregará el electrodependiente a un grupo electrógeno o un equipamiento. En el caso de que se corte el suministro, la empresa le va a entregar, no, de antes, obviamente, ya está aprobada la ley, le va a entregar un grupo electrógeno o un equipamiento adecuado por el caso de que se corte la energía eléctrica. Y la iniciativa fija a la empresa distribuidora que deberá habilitar una línea telefónica, atención, una línea telefónica especial gratuita de atención personalizada destinada exclusivamente a la atención de los usuarios. Bueno, esto fue creado a través del registro de electrodependiente que dependerá del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Una muy buena noticia precisamente en el día de hoy. Así repasamos los principales títulos más importantes a esta hora de la mañana, señoras y señores.